En el episodio de hoy, te revelamos los sorprendentes detalles de una historia real, Gustave el cocodrilo más peligroso del mundo, pues se le acusa de haber aterrorizado y matado a al menos 300 personas. Gustave atacaba a todo lo que pudiera, hombres, mujeres, e incluso era conocido por golpear a los niños con su cola para hacer que cayeran al lago y ahí devorarlos por completo. Pulsa el botón me gusta y suscríbete en este momento, quédate y descubre el desenlace de esta aterradora historia que conmocionó a Burundi en África. Bienvenido a tu canal, Atroz. En la década del 90, mientras la guerra civil desgarraba las entrañas de Burundi, una región inhóspita emergía como el epicentro de una violencia desenfrenada. Las colinas cubiertas de una vegetación densa, retorcida y oscura, creaban un escenario sobrecogedor. La naturaleza, lejos de ser un refugio, se convertía en un testigo mudo de la brutalidad humana que se desataba en cada rincón de este paisaje indomable. Cada rincón de esta tierra indomable guardaba los susurros de almas perdidas, clamando por la paz que la guerra les había arrebatado. El rugir de los enfrentamientos se fusionaba con los sonidos naturales, creando una sinfonía grotesca que resonaba en la psique de aquellos que quedaban atrapados en la vorágine de la violencia. En este escenario sombrío, donde los cielos se teñían de un gris perpetuo y los árboles lloraban lágrimas invisibles, se gestaba la leyenda de Gustave, el cocodrilo devorador de hombres. Se alzaba como un espectro en este paisaje caótico. Con una longitud de al menos 6 metros y un peso cercano a la tonelada, su figura majestuosa ocultaba un apetito voraz por la carne humana. La leyenda que envolvía a Gustave, hablaba de festines gigantes de víctimas que yacían en la ribera norte del lago Tanganyika, donde el río Rosé se encontraba con la desesperación. Las historias cuentan que Gustave, devoró a más de 300 hombres a lo largo de su historia. Acá te presentamos algunos de sus ataques más atroces. 1. Festín bajo la noche. Las noches en la ribera norte del lago Tanganyika eran como un lienzo oscuro salpicado de estrellas, pero entre las sombras acechaba Gustave, el devorador de almas. En una de esas noches malditas, su apetito insaciable lo llevó a protagonizar uno de los ataques más horripilantes que se registrarían en la historia de la región. Era una noche sin luna, donde la negrura del cielo parecía absorber cualquier atisbo de luz. Los grillos entonaban su melancólica sinfonía, ignorantes de la tragedia que estaba por desplegarse. Las aguas del lago susurraban secretos ancestrales mientras, en la penumbra, Gustave emergía sigiloso, su figura masiva desplazándose con una destreza que contradecía su tamaño descomunal. Su víctima, un pescador solitario que había decidido desafiar la oscuridad para buscar su sustento nocturno, estaba completamente ajeno al peligro que se cernía sobre él. La canoa se deslizaba con suavidad por las aguas calmadas, pero la tranquilidad de la noche era sólo una ilusión ante la presencia acechante de Gustave. En un instante, el silencio se rompió con el sonido de un chapoteo sordo. El pescador, alertado por el ruido, buscó en la oscuridad con ojos ansiosos. Fue entonces cuando, como un espectro acuático, Gustave se alzó desde las profundidades. Sus mandíbulas, como trampas mortales, se cerraron con precisión milimétrica en torno a la frágil embarcación. El hombre, preso de un pánico paralizante, apenas tuvo tiempo de comprender la magnitud de la pesadilla que se desataba. Con un giro violento, Gustave volteó la canoa, arrojando al pescador al agua. Las mandíbulas del cocodrilo, afiladas como cuchillas, se cerraron sobre la pierna del hombre indefenso. El sonido de huesos quebrándose se mezcló con los gritos ahogados en el agua. Con un giro rápido, Gustave desgarró la pierna, liberando una lluvia de sangre que teñía las aguas a su alrededor. Gustave, insaciable, se sumergió con el pescador aún en su boca. Bajo la superficie, el hombre luchaba en vano por su vida, sus manos agarrándose desesperadamente a las escamas rugosas que encerraban su destino. Con un giro de su cuerpo, Gustave ejecutó una maniobra mortal, retorciendo al pescador en un torbellino de muerte. Los giros de tirabuzón desgarraron la carne y despojaron al hombre de cualquier esperanza de escape. La oscuridad del lago se impregnó con el horror de la escena, una coreografía grotesca de muerte que sólo Gustave podía componer. 2. La tragedia de los niños. La inocencia de la niñez, fragilidad expuesta en la ribera del río Roses es. La penumbra se cernía sobre la orilla, pero los juegos infantiles continuaban, ajenos al peligro que acechaba en las aguas turbias. Dos pequeños, de apenas 6 y 7 años, se aventuraban cerca del lago, lanzando piedras al agua en un acto de inocente diversión. Gustave, acechando como una sombra de la muerte, había permanecido sumergido en las profundidades, calculando su momento para la caza. 5 días llevaba sin alimentarse, un hambre voraz que despertaba el instinto asesino del cocodrilo gigante del Nilo. Los niños, risueños y despreocupados, no percibían la tragedia que se avecinaba. En un parpadeo, la tranquilidad se desvaneció. Un estruendo sordo resonó en el aire cuando Gustave, con una agilidad sorprendente para su tamaño colosal, arremetió desde las aguas. Su cola, un látigo mortal, azotó el suelo con un estruendo. Los niños, sorprendidos y atemorizados, apenas tuvieron tiempo de entender la pesadilla que se avecinaba. El primer ataque fue un torbellino de caos. La mandíbula de Gustave se cerró con ferocidad sobre el brazo del niño mayor, una mordida que penetró la carne tierna y desgarró los huesos con brutalidad. El río se tiñó de rojo mientras el pequeño, indefenso, se retorcía en agonía. El segundo niño, presa del pánico, intentó huir de la furia de Gustave, pero la agilidad del cocodrilo era asombrosa. Con un movimiento rápido, como un relámpago oscuro, el reptil alcanzó al niño más joven. Su mandíbula se cerró alrededor de la cabeza del pequeño, una trampa mortal que selló su destino. El agua turbia se agitó con la lucha desesperada de los niños. Gustave, en su frenesía alimenticio, ejecutó giros de tirabuzón que desgarraron la piel de sus pequeñas víctimas. Los alaridos de dolor resonaban en la noche, pero la ribera del río Rosesés era testigo mudo de la tragedia que se desplegaba. La escena macabra continuó bajo la luz tenue de la luna, donde los niños indefensos se convirtieron en presas de un depredador insaciable. Gustave, con sus fauces manchadas de sangre infantil, demostró una vez más por qué su leyenda se temía con el horror de la carne humana. 3. La documentalista devorada. La oscuridad se apoderaba del horizonte, y la tranquilidad engañosa de la ribera del lago Tanganyika ocultaba la amenaza acechante en sus aguas. La documentalista, inmersa en la tarea de descifrar los misterios de Gustave, se encontraba al borde del ocaso, grabando cada movimiento con su cámara. El crepúsculo tenía el paisaje de tonos rojizos, mientras la mujer, ajena al peligro, continuaba su labor. La cámara registraba la calma superficial del lago, pero en las profundidades, los ojos avisores de Gustave observaban cada uno de sus movimientos. De repente, el aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. La documentalista, absorta en su tarea, no detectó la presencia sigilosa que se acercaba. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando, en un instante, Gustave emergió con una rapidez impresionante. La mujer, al percatarse de la amenaza inminente, intentó reaccionar, pero la bestia estaba más allá de la comprensión humana en términos de velocidad y astucia. Con un movimiento certero, Gustave la emboscó, su mandíbula se cerró en torno al trípode de la cámara, mientras la documentalista, indefensa, luchaba por su vida. El sonido metálico del trípode resonó en la penumbra. La mujer, forcejeando en vano, intentó utilizar su única defensa como un escudo improvisado. Sin embargo, la fuerza descomunal de Gustave superó cualquier resistencia. La cámara cayó al suelo, grabando la tragedia que se avecinaba. Gustave, en su furia, no solo buscaba la carne de la documentalista, sino también la esencia de su obsesión. La mujer, presa del pánico, forcejeó mientras el cocodrilo la arrastraba hacia las aguas profundas. Cada tirón era una sentencia de muerte que resonaba en la oscuridad. Las mandíbulas de Gustave se cerraron sobre la figura indefensa, desgarrando la carne con una ferocidad indescriptible. Giros de tirabuzón distorsionaban la superficie del agua, creando remolinos de caos y desesperación. La documentalista, en sus últimos momentos, luchaba contra la inevitable fatalidad. El agua se tiñó de rojo, reflejando la violencia que se desarrollaba en su seno. Los chillidos ahogados de la mujer se mezclaban con el sonido gutural de Gustave, creando una sinfonía macabra que resonaría en la memoria de aquellos que se aventuraran a explorar la historia del temible cocodrilo del lago Tanganyika. Con cicatrices de bala que adornaban su cuerpo, Gustave burlaba a sus cazadores. A sus aproximados 100 años, este cocodrilo desafiaba los intentos de caza y se deleitaba en devorar a quienes osaban desafiarlo. Su leyenda crecía con cada confrontación y, en el peor de los casos, devoraba vivos a aquellos que intentaban someterlo. La última vez que Gustave fue avistado fue en junio de 2015, arrastrando a las profundidades a un búfalo adulto. Rumores en 2019 sugerían que la mítica bestia podría haber sido asesinada, pero la incertidumbre sobre su destino persistía. A pesar de los intentos por erradicar a Gustave, su leyenda persiste. La tierra indomable de Burundi guarda secretos que la humanidad aún no ha conquistado. ¿Gustave sigue acechando en las profundidades, o la leyenda del cocodrilo devorador de hombres llegó a su fin? Deja tu comentario. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba. Acá te dejamos dos videos nuevos, que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete al canal y activa la campana, para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Si amas el terror, haz clic en los enlaces de la descripción, donde te dejamos nuestros recomendados. Nos vemos en la próxima historia. Atroz.